Producto de la positiva evaluación que obtuvo el establecimiento en los talleres del proyecto Carina, el cielo desde los Andes, impulsado por la Corporación Pro Aconcagua, Explora Conicid y la Universidad de Chile, el Liceo Mixto de San Felipe fue elegido como sede para el cierre de la iniciativa, oportunidad en que participaron representantes de 13 establecimientos educacionales de todo el valle de Aconcagua, con una didáctica charla realizada por el profesor José Maza, en la que se abordaron diversas temáticas sobre el origen, desarrollo y características del universo, concluyó esta segunda etapa del proyecto astronómico. A través de este proyecto, los niños y niñas de cuarto básico pudieron participar en clases de difusión y observación astronómica, actividades que los acercaron al conocimiento del universo, de las ciencias naturales y al razonamiento concreto. Y positivo, tanto te reitero, por la participación de los colegios, la apertura que tuvieron los directores en participar, los profesores, porque recordemos que como esto se hace fuera de las horas de clase, también es una carga más para ello, así que sentimos que se comprometieron con eso una vez más con Proconcagua, y agradecer a la universidad haber confiado en Proconcagua, nosotros hicimos toda la parte, no solamente logística. Tras la exposición del profesor Maza, los 13 establecimientos que participaron en el proyecto, recibieron un completo maletín astronómico que permitirá a los alumnos continuar con los aprendizajes del universo, tras el término del proyecto, el cual fue evaluado positivamente por el profesor, Premio Nacional de Ciencias Exactas, en el año 1999. La idea nuestra no era hablarle de cosas que ellos no pudieran ver, era más bien explicarles lo que estaban viendo, e instarlos a que miraran el cielo. Entonces les hablamos de los planetas, de Júpiter, Saturno, la Luna, y al mismo tiempo darle también una pequeña explicación sobre el cielo, las constelaciones, las estrellas principales. Ha sido muy gratificante, los alumnos han sido muy receptivos. Lo importante de este taller fue incentivar a los niños más pequeños a observar el cielo y las estrellas, desconectándose de lo que habitualmente hacen al interior de los establecimientos educacionales, y fue por este motivo que el proyecto llamó mucho la atención entre los asistentes, quienes se manifestaron contentos, conformes y expectantes de volver a participar de alguna nueva actividad relacionada con las constelaciones. Me gustó mucho porque nunca había visto los planetas tan de cerca y nunca había visto los planetas. Ya, y ahora cuéntame un poco cómo hicieron estas clases, miraron por telescopios. Bueno, nosotros primero estábamos con un data y nos estaban dando la información cómo eran los planetas y otras cosas más. Y después íbamos al patio y íbamos a ver los planetas. Aprendí sobre... Bueno, a mí me gustó la actividad esta porque enseñó... ¿Conocías de los planetas antes de esto? Más o menos. Muy bonita, nos enseñan mucho, aprendimos mucho, como en historia, ahora a nosotros nos están pasando eso. A nosotros nos gustó esa materia, porque es interesante. Como el otro día que vimos los planetas, también nos gustó el sol, la luna, era muy bonita. Una situación que llamó la atención dentro del desarrollo del proyecto es que si bien algunos alumnos no pudieron participar de los talleres contemplados dentro de la iniciativa, sí llegaron entusiastas a las observaciones nocturnas que se desarrollaron. Aprovechando el entusiasmo de alumnos y apoderados, Liceo Mixto San Felipe ya planea en desarrollar un trabajo propio usando el maletín con material de astronomía entregado por la Corporación Proa Concagua. Hay un poquito de carbono, un poquito de nitrógeno, un poquito de oxígeno. Gracias.